Ok Agustín de Saramá Rabia Seguime el beat Voy a demostrar como le hacen los verdaderos ganadores Reviento el velocímetro, blanco mi potencia Tengo lírica asesina que investiga allí la ciencia Soy rapero de por sangre y no lo hago por apariencia De talento papi me parece que tenés carencia Me sento pa' componer y no me siento decidido Se me vienen tantas cosas del presente y lo vivido Las secuencias callejeras, esas cosas ya me alteran Escuchen aquí lo bueno y pa' adelante ustedes vean Tengo dosis de locura, mi enfermedad no se cura Presumo con mi talento porque mando por mi altura Me comparo con ustedes y me siento el heredero Te lo firmo y te lo aclaro de San Martín el primero Presencie cosas horribles, protagonice terribles De eso no estoy orgulloso, te la cuenta que lo vive Por eso cuando yo escribo nunca me enfoco en un tema Yo siempre largo las cosas que mi mente quema y quema No,no,no,no,no,no No se vuele,no se vuele Son pasante,sin pasante No 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 suene copia a la cantante con cantidad de sonar en un cuadrante no 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 se muere no se muere No 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 Son bastante son bastantes no 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 suene copia a la cantante con cantidad de sonar en un cuadrante No crecete una tara Es al cual este maestro de la ceremonia el que cumple su rutina y a vecel cambia de rol El que dice que van a sonar cuando se apague el sol La envidia por atrás tira, ya los tengo en la mira Con mis hermanos del Sara, los matamos en la gira Un par largos por la boca, ya los hice escupir pulpa Y después sus amiguitos andan pidiendo disculpas Me quieren cortar el mambo, inventando boludeces Yo soy el mejor en esto, lo demuestro una mil veces Me gustan las conexiones y colgarla con colegas Los que están hoy en mi juego, su flow es el que más pega Soy un soldado de calle, pero a nadie yo recluto Menos a vos que sos un bruto, tu banda ya está de luto Los bato y los resucito, es como si fueran un juego No se metan con los buenos, solitos se prenden fuego No, 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 no se huele, no se huele No, 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 no Suelen copiar la cantante, no, 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 no Contan de sonar en un parlante, no, 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 no No se huele, no se huele, no, 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 no No se huele, no, 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 no Suelen copiar la cantante, no, 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 no Contan de sonar en un parlante Ok, ¿le queda alguna duda? Lo dejo a tus criterios Un saludo para todos mis amigos de Saramá Y mis hermanos que están en las buenas y en las malas Acá produciendo como tiene que ser en el estudio del Rabia De Rico las incorpore De Rico las incorpore